Es un gusto y un honor recibir en esta casa de estudios este año acerca de más estudiantes, cerca de más de 1.500 estudiantes. El año pasado tuvimos 7.828 estudiantes. Hoy estamos ingresando cerca de 9.400 estudiantes. Para la pura carrera de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, que forma parte de la Corte Educativa de Ciencias de la Salud junto con la Enfermería, junto con Nutrición, junto con el programa de QFB y obviamente Medicina y Odontología, tuvimos una cantidad de 2.800 solicitudes de ingreso. Pero cada escuela tasó de acuerdo a la capacidad física instalada y de acuerdo a la posibilidad de atender de manera adecuada con los estándares de calidad que requieren formar los recursos humanos para la salud, pues definió una cantidad específica por unidad académica. De tal manera que le pongo el ejemplo más dramático que fue para Medicina, donde solicitaron más de 1.450 estudiantes ingresando. Y bajo los criterios que la unidad académica definió y el área, se hizo un examen psicométrico, se hizo una evaluación de conocimientos del área y se hizo además un examen por el general llamado examen 2. Como hacen nuestros criterios, pues se decidieron 200 lugares. Muy competida estuvo la evaluación, pero se hizo con mucha transparencia y con mucho cuidado porque los padres de familia fueron los primeros que observaron el proceso. Y le planteamos al señor rector, el grupo de directores, su servidor como coordinador, el equipo de la coordinación y el consejo del área de las ciencias de la salud, diversificar la oferta educativa. Es decir, de 5 carreras de licenciatura, aumentarlas a 9 y tener una cobertura mayor para responder a esa exigencia social de un lugar donde dejar a los padres. Dejarlos fuera de la universidad, dejarlos fuera de la educación superior, es dejarlos al albedrío, a tomar rutas que hemos visto dañan mucho a nuestro estado. Y el rector con su compromiso social y nosotros con la vocación de servicio también diversificamos y propusimos al consejo de área, al señor rector de las autoridades de la administración central que Ciencias de la Salud tuviera bien ofertar la licenciatura en biotecnología, la licenciatura en salud pública, la licenciatura en fisioterapia y la licenciatura en biotecnología. De tal manera que tuvimos 750 solicitudes que hoy están ya empezando a trabajarse y tenemos ya un calendario de actividades porque vamos a tener dos turnos en Ciencias de la Salud. El turno matutino que es para las cinco licenciaturas ya que aceptaron, aceptamos a 1180 alumnos, pero aceptamos a cerca de 750 alumnos más, pero irán al turno vespertino. Y el día 12 tenemos dos actividades importantes. El 12, 13 y 14 de agosto es el curso de inducción. Es decir, hay actividades transversales como el centro de cómputo, el bioterio, el hospital virtual, la biblioteca, el case y la propia confluencia de las áreas que tenemos, los laboratorios mismos y se les da durante tres días un recorrido a todo el nuevo ingreso y se les dice que es la universidad, cuáles son sus símbolos, el himno, la bandera, nuestra imagen, nuestro logotipo, el modelo académico siglo XXI, etc. Y se les da una introducción a la universidad en un curso de inducción que dura tres días. Para la Universidad de Honduras Zacatecas el compromiso social va a ser siempre el estudiante y el aprendizaje. Para ello, el 5 de agosto, que es el arranque formal de las actividades administrativas, permite a los estudiantes saber sus horarios, sus maestros, conocer la ubicación de sus nuevos grupos, la inscripción misma, porque ya terminaron los ordinarios, el ordinario de actitud, ya tenemos, esa fase ya concluyó y arrancamos con los dos grandes problemas que tenemos en el tiempo de cada semestre. El nuevo ingreso y el reingreso. Para el ingreso de las actividades administrativas es el día 5 y para el ingreso de estudiantes y docentes académicos es el día 12 de agosto. Los invitamos cordialmente a la inauguración de este ciclo escolar en lo formal que es también la bienvenida a los universitarios del área de la salud y el rector hará un discurso amplio a la comunidad universitaria el día 10 en el gimnasio de aquí del campus en el evento de bienvenida a la nueva generación 2019-2024. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!